Josué, propietario del santuario ubicado en Comisaría de Guam, perteneciente al municipio de Tishko Kopp, asegura que su veneración a esta imagen es como un agradecimiento, puestamente haberlo salvado de una enfermedad a la que los médicos no le encontraban remedio. La mayoría de las personas en la actualidad manejan este movimiento muy personal, al cual se le llama viveza, con sinceridad lo digo. No tengo ningún trato con ninguna persona, este movimiento que yo realicé lo hice porque quiero, lo hice de corazón y las personas que vienen a mí, yo las elijo porque en primer instante yo, ahora sí que llegamos a un punto muy, muy valioso porque yo critico el punto de vista de la persona y si en mi criterio está dejarlas pasar a ver a la santa, si vas a pasar para ver qué pasa, para ver cómo es, mejor no entres. Si vas a pasar porque confías en ella y porque crees y porque te ha ayudado y porque sientes que te va a ayudar en este caso si tienes su necesidad, adelante las puertas están abiertas. Pero si vas a pasar a morbosear cómo es, qué es lo que tiene, qué es lo que hace, si hay algo negro, si hay algo malo, satánico en el lugar, no, de plano no dejo entrar a nadie. La mayoría de las personas que se han acercado a mí es porque creen y sienten y les doy la confianza adecuada y ven el resultado en poco tiempo de lo que necesitan. Voy a seguir luchando en el movimiento de ella hasta que ella me permita caminar. Aunque me falte un brazo, una pierna y si en mis posibilidades sigue estando luchar por el movimiento de que inicié por ella por amor, lo voy a seguir haciendo. El entrevistado asegura que es tal el aumento en la devoción que aunque no los identifica, asegura que incluso políticos y personajes de la farándula se han sumado a su devoción y acuden a venerarla pues consideran que les ha concedido abundantes bendiciones. Hay gente hasta de Japón, gente de Japón que ha llevado hasta ese país la creencia de la santa. En Mérida, desde hace cinco años, surgió el Santuario Familia de Devotos que año con año realiza diversas actividades como novenas, ceremonias nupciales, bautizos e incluso una peregrinación que sale cada 31 de octubre del cementerio de Xoclán hasta su centro de culto ubicado en el sur de la ciudad. Para sus promotores, la veneración es también producto de los beneficios recibidos por la imagen, que ha permitido formar una comunidad de seguidores desde hace varios años. A ti te llama mi alma, mi dulce abogada, gran emperatriz. Hay muchos orígenes relacionados al culto de devoción a la Santísima Muerte, desde el maya, el azteca, el que se ha dado de los 60, 70 para acá en lo que es el país, un culto popular, pero sin embargo nosotros, Santuario Familia de Devotos, se rige por el origen azteca, por los señores del Mictlán, aquellos que cuidan el inframundo. La devoción se ha visto incluso en la cultura azteca, en la cultura latina, desde muchos años atrás, desde nuestros antepasados y la hemos retomado ahora en estas épocas, 60, 70 más o menos, pero siempre muy tabú, creo que es eso que, eso ya lo hemos platicado antes, y siempre muy censurado, siempre muy cerrado, siempre muy criticado. Ahora, a nivel Estado, yo creo que de unos 4 o 5 años para acá, el culto y devoción a la Santísima Muerte no es que haya crecido, sino que se ha destapado. Demasiada gente ahora es algo como que más aceptable o más tolerable a nivel sociedad y como que ya la gente se atreve a decir, no, tengo un dije de la niña o traigo un tatuaje de la niña, o tengo una niñita en mi casa como tengo una guadalupana, ya no es tan satanizado como en algún momento me fue.